Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0710, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P0710 se refiere a un problema en el circuito del sensor de temperatura del fluido de transmisión. Indica que el módulo de control del tren de potencia ha detectado una falla en el circuito del sensor de temperatura del fluido de transmisión. Este sensor mide la temperatura del fluido de la transmisión y proporciona esta información al sistema de control. Síntomas del código P0710. 1. La luz de Jack Engine podría encenderse en el tablero. 2. Cambios bruscos o inadecuados en las marchas. 3. Rendimiento deficiente del motor. 4. Problemas al arrancar el vehículo en frío. Causas del código P0710. 1. Sensor de temperatura del fluido de transmisión defectuoso. 2. Cableado o conexiones eléctricas del sensor dañados. 3. Problemas en el módulo de control de la transmisión. Soluciones del código P0710. 1. Reemplazar el sensor de temperatura del fluido de transmisión si está defectuoso. 2. Inspeccionar y reparar el cableado y las conexiones relacionadas con el sensor. 3. Verificar el funcionamiento del módulo de control de la transmisión y reemplazarlo si es necesario. 3. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.